Continúan abiertas las inscripciones para el primer concurso de agrupaciones de carnaval Villa de Manilva. Organizado por el Área de Cultura junto con la Peña Los Niños de Sabinillas, cabe recordar que se han establecido tres premios para cada categoría, así como un galardón especial a la mejor letra de paso doble dedicada al municipio. Hasta el 7 de febrero podrán inscribirse las chirigotas y comparsas interesadas en participar en el primer concurso de agrupaciones Villa de Manilva. Esta iniciativa está organizada por la Delegación de Cultura, cuya responsable es Alba Jiménez, junto con la Asociación Cultural Carnavalesca Peña Los Niños de Sabinillas. Quienes deseen apuntarse deberán enviar un correo electrónico a cultura.aito-manilva.com. Se deberá entregar en el momento de inscribirse una fianza de 50 euros. Las semifinales de este concurso se celebrarán el martes 4 de marzo a partir de las 8 y media y el jueves 5 de marzo en idéntico horario. La final está prevista para el sábado 7 de marzo a partir de las 8 y media. Se han establecido tres premios en cada categoría. Tercer premio, 350 euros. Segundo, de 600. Y primer premio de 1.100 euros, tanto para las mejores comparsas como para las chirigotas más destacadas. Habrá un premio especial a la mejor letra de paso doble dedicada al municipio, dotado con 150 euros. La entrega de galardones se realizará el 15 de marzo. Podrán obtener más información a través del correo electrónico del Área Municipal de Cultura o bien llamando al teléfono 952-89-0065.